¡Suscríbete al canal! 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 Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Suscríbete al canal! Yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí